¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Si alguno deseara aprovechar para confesarse durante la celebración, se está atendiendo confesiones en la capilla de la transverbelación. Queridos hermanos, si hacemos memoria de los domingos pasados, se nos ha ido presentando con el Evangelio de San Mateo una serie de imágenes y de parábolas que no son muy adecuadas y que no son muy accesibles. Así, dando marcha atrás a tres domingos, nos encontramos con la parábola del sembrador, de aquel que sembró en el terreno y comenzó a aparecer lo que había sembrado. El domingo pasado fue la parábola de la cizaña, donde entre lo sembrado y la cosecha que va saliendo, aparece la mala hierba. Y este domingo, el Evangelio nos presenta la parábola con una imagen preciosa de lo que es en el campo, en ese terreno, en medio de la cosecha, de la cizaña, algo que aparece ahí y que es nada más y nada menos que un tesoro. ¿Cuánto se ha dado en la historia de los hombres, y si no es en la personal, el que ha aparecido un tesoro? Bueno, ayer mismo, en Sonsoles, en nuestro santuario de la Virgen, me preguntaba una persona, bueno, ¿y esto cómo fue? ¿Cómo sucedió esto de Sonsoles? Pues es parte de ese toseo no escondido. En la época de la invasión musulmana, para no ser profanadas muchas imágenes y objetos religiosos, fueron escondidos en su momento, allá por los siglos VIII, IX, X, fue pasando el tiempo y donde se había escondido ese cáliz, ese santo, esa imagen de la Virgen. Y parte de esa historia es nuestro santuario de Sonsoles, en la que unos pastores, en un día cualquiera, con su rebaño, comenzaron a percibir un resplandor de una luz ante el golpe de sol que ve la imagen, comienzan a excavar un poquito y sale la imagen de Nuestra Señora de Sonsoles. En la historia de las personas, pues cuantas hay de estas donde, bueno, pues apareció algo en lo que no podíamos pensar, no muy lejos de aquí, en un pueblo de Ávila que se llama San Pedro del Arroyo, hace pocos años. El agricultor pasando con el tractor, pues bueno, veía que salieron unas piedras un poco curiosas, ahí junto a la iglesia, además. Entonces, bueno, llamado a algún entendido, pues dice, esto no es cualquier cosa. Entonces, dice, deja de pasar el arado, vamos a ver. Entonces, haces un trabajo un poco más técnico, más arqueológico, y bueno, el que estaba ahí plantando, pues simplemente cereales y trigo y tal, pues resulta que es que tiene abajo una villa romana de antes de Cristo. Con lo cual, el valor de su campo cambió, en vez de dedicarse a plantar trigo y cereales, pues no sé ahora qué están haciendo, pero está todo acordanado, si alguien va a San Pedro del Arroyo, porque ahí hubo una importante villa romana. Sin ir más lejos, y algunos aquí bien conocen, nos pasó a nosotros, los legionarios de Cristo, que en el deseo de la Tierra Santa, de poder dar un lugar a los peregrinos en el lago de Galilea, en el terreno que se adquirió, pues bueno, vamos a construir aquí, pues un albergue para los peregrinos, y entrando las excavadoras, para cimentar el edificio, pues resulta que debajo de esa aparente tierra se escondía la ciudad de María Magdalena, Magdala, con lo cual cambió totalmente el proyecto y en vez de edificar, que nos ha edificado hasta hace poco, pues nos hemos tirado diez años excavando para sacar las ruinas de esa ciudad de tiempos de Jesús y de María Magdalena. Pero más allá de estos hallazgos, la parábola de hoy del tesoro escondido, nos hace adentrarnos a nosotros a descubrir cuántos tesoros tenemos a nuestro alrededor. Hoy voy a celebrar en la mañana una misa de 25 años de casada, dos bodas de plata. Cuánto ha podido suceder en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la que uno se casó con la chica que le había aparecido en su vida, y luego, esperemos que así sea, va descubriendo un gran tesoro, y dice, pues que esto era más de lo que yo me esperaba, esto es fantástico. O en los hijos mismos, donde bueno, pues el hijo era medio rebelde, no había que la aguantar, qué horror, creo que Dios me ha mandado, y bueno, uno va descubriendo, y luego en el tiempo, pues la grandeza de ese hijo que Dios le puso. Y así, cuáles son los tesoros, al red y así de espirituales, yo invitaría a que percibamos cuatro grandes tesoros que nosotros podemos descubrir y que son una maravilla en nuestra vida espiritual y cristiana. El primero de ellos es lo que estamos celebrando aquí, es la misa. ¿Cuántos cristianos hay? Donde de niños comenzaron a ir a misa, de adolescentes comenzaron ya a aburrirse, de jóvenes le dijeron a sus padres, mira, yo ya no voy más a misa. Y luego, por lo que fuera, porque fueron a un retiro, a una peregrinación, comenzaron de repente a descubrir que la misa tenía un gran valor, en el que, pues me daba cuenta de lo que supone poder recibir a mi mismo Jesucristo, de lo que es un Dios que se abaja a nosotros, de lo que supone este momento de oración a la semana, de la fuerza que yo saco de aquí para enfrentar luego la semana, de lo que es el testimonio, la vivencia común, de tener una misma fe y vernos cada semana en lo que es el domingo, de lo que supone la palabra de Dios, de lo que puede ser una buena homilía, ya que cuánto nos tenemos que esmerar los sacerdotes, y cuántos han descubierto el valor de la misa, como ese gran tesoro, al punto que ya no se han conformado sólo con la misa del domingo, sino que han dicho, es que yo necesito ir a misa entre semana, y es más, y aquí hay más de alguno de estos, yo necesito ir a misa todos los días, esto es maravilloso, maravilloso. Si quieren un librito, y ahora que en el tiempo de verano uno a veces se anima más a leer, hay un libro fantástico sobre esto, que se llama Las bodas del cordero, de Scott Hamm, donde fue un pastor protestante, contrario totalmente al catolicismo, y en concreto se metió a una misa a ver qué más podía criticar del catolicismo y de la misa, y descubrió la grandeza de lo que había ahí atrás de la misa. La misa como ese tesoro escondido. Segundo tesoro que podemos nosotros descubrir, y ahora que hemos anunciado que hay confesiones, la confesión. Como cristianos, nos pudo pasar algo por el estilo, en el que pues un día hice mi primera confesión, me dijeron que había que confesarse, es más, iba a un colegio religioso, y me decía, mira que es primer viernes de mes, que ahí hay confesiones, y bueno, por un tiempo me fui confesando, en el tiempo fui dejando la confesión, y a lo mejor, pues fui a un santuario mariano, en una peregrinación, fui a unos ejercicios espirituales, me confesé, casualmente, porque había un sacerdote que estaba ahí en el confesionario, y descubrí lo que es la confesión, en la que ponemos esa conciencia que todo ser humano tiene, y si no lo tiene es un peligro, donde no determina qué está bien, qué está mal, y según voy registrando, me doy cuenta que es que yo no hago bien todas las cosas, y yo necesito la certeza de que hay un Dios que me perdona, y que es un medio que Jesucristo puso en su iglesia, que es el sacramento de la confesión, y cuánto bien me hace, donde no solamente ya se me perdona los pecados, que es mucho, sino que yo siento la presencia de Dios, siento una gran paz, y siento esa garantía de que tengo la vida eterna asegurada, y descubrí este tesoro de la confesión, y hace que la confesión se incorpore a mi vida cristiana, y hace que comience a frecuentar la confesión periódicamente, y la confesión viene a ser ese tesoro escondido que lo descubro en mi vida cristiana. Un tercer tesoro que yo siento que muchos cristianos vienen a descubrir, es la Santísima Virgen. La Santísima Virgen forma parte de nuestra vida cristiana, como cuando uno comienza a despertar en la vida, y tiene un papá, tiene una mamá, despierta en el cristianismo, bueno, tiene una mamá, que es la Santísima Virgen, y para más, pues, mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, eran de una cofradía, pues, yo soy de esa cofradía de ella de la Virgen. Ahora, mi relación con la Santísima Virgen es nula. Y de repente, igual, es un tesoro escondido, ¿qué? Pues fui a Fátima, fui a Lourdes, fui a Međugorri, hice una peregrinación, fui para un santuario mariano, me llama la atención gente que reza el rosario, pero ¿cómo pueden rezar? Esa oración tan repetitiva, tan aburrida, comienzo a entrar, comienzo a entender, tengo una gracia de la Virgen y me vuelvo con un gran devoto de la Santísima Virgen. ¿Y cuántos de esos hay? ¿Cuántos? Que descubren este tesoro de lo que supone esta maternidad de la Santísima Virgen en nuestra vida, donde nos sentimos queridos, amados, acompañados, ayudados, y la Virgen se convierte para nosotros en algo esencial de nuestro ser cristiano y de nuestra propia vida, porque hemos descubierto este tesoro escondido. Y terminaría con un cuarto tesoro escondido que no podemos por menos de citar, porque estamos en el sitio y es la vida monástica. Aquí, en Ávila, tenemos nada más y nada menos que cinco conventos de vida monástica. ¿Y cuántos? ¿Les ha sucedido que a Lourdes y yo pasaba? Muchísimas veces por la encarnación, pero yo nunca había entrado. Uy, las veces que yo he pasado ahí por Santa Ana, hoy estamos en su día, las mojas, cistercisles, y yo nunca había entrado. Un día entré y fue el tesoro escondido. Descubrí algo maravilloso. Desde cómo pueden estar estas santas mujeres metidas ahí dentro, de lo que supone la armonía, el equilibrio, de lo que supone como definió el Papa Juan Pablo II aquí, cuando vino a este monasterio de Ávila, de la encarnación, este oasis urbano donde me puedo alimentar, puedo respirar, puedo beber. el entorno de las personas que frecuentan estos monasterios que son cada uno de ustedes, en el que vengo a descubrir algo maravilloso que es este corazón latente de la Iglesia que es la vida monástica. Cuánto ayuda para vivir la vida cristiana de cada uno en los más diferentes estados, edades, situaciones y circunstancias. Y cuántos aquí que han atravesado el umbral de esa puerta y se han transformado, han descubierto su gran tesoro, cambió su vida cristiana, aquí se convirtieron, aquí abrazaron su vocación, aquí cambió su vida y fue el gran tesoro que vinieron a descubrir. Como podemos percibir este domingo, somos invitados a salir a descubrir estos tesoros maravillosos de la vida espiritual de los cuales he podido mencionar estos cuatro tesoros y que están bien a la mano. La misa, la confesión, la Santísima Virgen, la vida monástica. ¿Cuál puede ser nuestro GPS para encontrar estos tesoros? Y hay otro librito que es recomendable y que no podía ser menos que son las moradas de Santa Teresa, donde ella ahí relata lo que es entrar y lo pone en la imagen de un castillo e ir descubriendo esas moradas maravillosas de lo que es ese castillo que en definitiva es Dios, donde Dios no deja de sorprendernos y de presentarnos tesoros fantásticos. Salgamos a la búsqueda de estos tesoros e incorporémoslos a nuestra vida. Que así sea. Amén.